Zona segura detectada. 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 ¡Gracias! Si les arrebatamos a los hijos, el Museo Viewpoint les costará mucho más coordinar a sus tropas y diseminar información falsa. Todas las comunicaciones entrantes y salientes se controlarán desde el estudio de producción en la planta superior, así que debes encontrarlo y asegurarlo. ¡Gracias! Agente incapacitado. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! He visto el enemigo entrar por el parking al este de la entrada principal. Tal vez puedas pasar por ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Radio de viga interceptada. ¡A la blaue! Conque de Division cree que puede entrar aquí sin más, pero no saben con quiénes se meten. ¡Escondeos! Esperad a la señal y luego entrad a matar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Dispositivo electrónico detectado. Suscríbete alrededor de nuevo. ¡Suscríbete! ¡No dejéis de hillar refugiados de toda la ciudad! ¡No podemos ocuparnos ya todos! Mirad ahí. Estamos malgantando recursos para ellos. ¿Qué sugiere ese señor? Enviadlos a Roosevelt, olvidémonos de la prevención Ahora toca control de daños Pero señor, no escuchan Decidles que tenemos comida y bebidas Os seguirán como las moscas a la miel Si se resisten, pasad directamente al plan B Plan B, acepto, sigan Es mejor internarlos Al menos de seguridad, todos los que viven ¡Vamos con esto! ¡Hemos sufrido una baja! Voy a poder ¡Mierda! ¡Lo he perdido! ¡La armadura se cae en trozos! ¡Módete, división! ¡Gracias! Carga electromagnética detectada ¡Gracias! 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 ¡Yo mi cargo a ese eje! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Ya está! ¡Mucho mejor! ¿Cuál es el diagnóstico? ¡Coronel Richway! No pinta bien, señor. Ha recibido un disparo. Hemos probado con penicilina, pero la herida se ha infectado. Creí que la morfina ayudaría con el dolor. ¿Cómo vamos de suministros? Pues se están... agotando, señor. Y no solo son los suministros, también nos falta gente. Tenemos civiles para parar un tren. En estas condiciones es difícil separar a los infectados de los sanos. El doctor espera un nuevo envío esta tarde, pero parece claro que no habrá suficiente para todos. Recoge todo esto y llevadlo a los cuarteles. Pero señor, no podemos... ¿Cuestionas mis órdenes, soldado? ¿Y quién? No, señor. Enseguida. Eh... ir al paciente. Déjalo donde lo encontraste. De todas formas, es hombre muerto. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Suscríbete! ¡Vaya porquería de cobertura! ¡Suscríbete! 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 Vea encargárselo, pero no es tu objetivo principal! Ve al estudio y saca esa gentuza de las ondas para siempre! ¡Suscríbete! 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 No lo veo. No lo veo. No lo veo. Si ella nadie podrá transmitir desde New Point. Agente, sube al tejado. Tienes que impedir que utilice la antena. Tienes que impedir que utilice la antena. Acaba con ellos antes de que la destruyan. Sistema restringido. Sistema reactivado. Error del sistema. Sistema restablecido. Mientras esté activo el bloqueador PM, no podrás usar la tecnología SHB. Destruyelo. Intervenida al 75%. Agente, hay que detener a Wake. Necesitamos esa antena. Sistema reactivado. Error del sistema. Sistema reactivado. Sistema reactivado. Sistema reactivado. Traumatismo grave detectado Sistema restablecido Error del sistema Sistema alterado Ponte a cubierto Integridad al 50% Sistema reactivado Error del sistema Sistema en línea de nuevo Sistema restringido Sistema alterado Carga electromagnética agotada Sistema en línea de nuevo Eso, nada comiendo Drogue Sistema de�� de nuevo Sistema del 246 Deberápido Sistema de nuevo Lana en línea de nuevo Sistema de nuevo ¡Mierda! ¡Sí! ¡Puta División! ¡Alejadlos de mí! ¡No puedes esconderlos! ¡Se ha tirado! ¡Veo la torreta! ¡Tiro una traada! ¡Por poco! ¡Aquí aprenderás! ¡Vámonos! ¡No tengo visto! ¡Una baja! ¡Yo me cargo a ese agente! ¡Muy bien! ¡Creo que es hora de que aprendas otra habilidad! ¡Voy a la base y lo organizaremos! ¡Queremos que eches un ojo a estas imágenes del general Richway! ¡Que el equipo médico vaya a la clínica! ¡La comida al almacén que hay junto al comedor! ¡Lleven esas cajas al camión! ¡Espere! ¡¿Qué? ¡No les daremos suministros a esta gente! ¡Haga lo que digo! Señor ¿Qué demonios hace, coronel? Esos ya están muertos, doctora ¿Es que está loco? ¡Buscan ayuda! ¿Y el personal? Daños colaterales Ahora quite la mano de mi soldado Si usted sigue adelante pienso denunciarle ¿Qué cojones? Bloquee las puertas Parece que se avecina un motín ¡Preparados! Sofóquelo Trata ¡Qué obedecido! ¡Tonterías! ¡Las máquinas no pueden enfadarse! ¡Membr!